Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy les traigo la comparación, el versus de Huda Beauty y Joel Cosmetic Así que bueno, vamos a empezar Y bueno, vamos a empezar con esta reseña, pues les cuento que yo he estado siempre atrás de la base de Huda y la de Fenty Y cuando estaba pensando ya en comprar una de las dos o las dos, vi la reseña de la base de Joel No sé si se dice Joel, yo creo que sí se dice Joel, creo que sí Y pues me atreví a comprarla porque había visto que tenía una buena cobertura Entonces lo que hice yo es comprarla en la página oficial Lo bueno de la página oficial es que tiene rebajo Cuando compras por primera vez creo que te dan como 20% 20 o 15% Y aproveché en comprar productos de esta marca La base de color no era mi color Eran tres tonos más oscuros que mi tono Y es por eso que compré otra vez Ahora sí en mi tono Porque cuando compré la primera vez Me habían venido las pruebas de todos los colores de esta base Y ahí es donde recién pude ver cuál color es para mi cutis Entonces lo que hice yo es Estaba pensando en comprar individual las dos Porque quería hacer la comparación Una que ya había visto que esto sí era un buen producto Por lo que había probado con las pruebas Y la verdad que esto sí siempre me ha llamado la atención Y es por eso que quería hacer la comparación Y aproveché en comprarla en la página No sé si dice card No sé cómo se llama Así que le voy a poner acá La verdad que no sé cómo se pronuncia Pero es una página de Europa Así que el envío fue súper rápido La primera vez que cuando compré Se demoró como un mes Pero esta vez Después del tiempo que he comprado en esa página Me ha venido en una semana Más o menos acá a Japón Y lo que me gustó Es que no me costó el envío Así que me encantó El costo en la página En la página oficial de Fuda Está 50 dólares Y creo que en Sephora está como 40 Ahora Joel está en su página 38 dólares Pero en la página donde yo compré Esta está como creo que 27 23 pond No sé si se dice pond Acá le decimos pondo Y esa está como 28 En sí Comparando a sus páginas oficiales Está un poco elevado Pero si lo compras juntos Creo que casi no vas a sentir la diferencia Y lo bueno Como les digo Lo bueno es que el envío estuvo gratis Y fue muy rápido el envío Eso es lo que me gustó mucho Voy a hacer la comparación Sobre estas dos bases En esta ocasión quise grabar En dos cámaras En mi cámara de siempre Que es esta de aquí Donde ahorita me están viendo Y también estoy grabando En mi celular Es un iPhone 6S Plus Y con la cámara de adentro De interno Creo que se dice Quería tomar con las dos Para que se ve Como es Que se ve en las dos cámaras Ya les voy a mostrar Donde me estoy aplicando La base Y también les voy a hacer Una pequeña reseña Individual Y bueno Sobre la base De Huda Beauty La verdad que Esta base Es una base Cremosa Yo tengo La base De Huda Beauty Es una base Que tiene Full cobertura De verdad Pero es Un poquito Pesada Y se Seca Súper rápido Es un poquito Complicada Para poder aplicarlo Deje aplicar Súper rápido Y la verdad que Si se siente Que tienes una base Comparación En esta Esta Según dice Que la cobertura Es mediana Y si Es verdad Pero para mi A pesar de ser mediana Yo lo veo Que cubre Muy bien He visto Muchas Muchas reseñas Que dicen Es como que Que tenga Como un efecto Como un efecto Así que Te da la cámara Del celular O las aplicaciones Algo así Y si Es verdad Porque Te disimula Muy bien Los poros Tengo muy pronunciados Los poros De esta área Y la verdad que Si Me ayuda Mucho Como les digo No es nada pesada A pesar que es crema Si es mate Antes de Grabar este video Ya lo he usado Como dos veces Y La primera vez Usé mi primer De siempre Que es de Revlon Me aplico Arredond De mi cutis Ya que tengo Mi cutis Mixta Y En el centro Que siempre tengo En la grasita Me aplico Un primer Para que me controle Todo eso Del tema De la grasa Pero La verdad que Esta base Reseca un poco Por lo que Es efecto Mate Elegí De no Usar Bases Como Con tipos De silicón Las que son Para controlar La grasa Entonces Lo que yo hice Antes de aplicarme Estas dos bases Porque la de Yoel También es igual Me pasa que Se me reseca un poco Como les digo Tengo mi cutis Mixta Y aún así Me reseca Así que Para personas Que tienen Su piel Reseco Creo que Tienen que Hidratar Mucho más Que yo Creo que Si No hacer Tanto Baking O algo así Para las personas Que tienen Cutis Reseco Para las personas Que tienen Cutis Mixta O un poquito O grasa Si van a necesitar Un buen Baking Creo que si Para que te Dure Ya que no vamos A usar Un primer Para controlar La grasa Con el baking Podemos Controlar Un poquito Eso Entonces Lo que yo hice Es Usé La agua Micellar Creo que se dice De Garnier Eso es lo que usé Y también usé Este tónico Que me gusta Que es de la marca Mujirushi Es una marca japonesa Creo que si Creo que si Y es este de acá Y esta es la que me gusta Y después del tónico Lo que usé Es la crema De Bioderma Que es una crema Que te hidrata Últimamente estoy usando Esta crema Antes la he usado Solamente en la noche Pero ahora ya la estoy usando En la mañana también Y me va muy bien Me hidrata muy bien Porque tenemos que hidratar Muy bien El cutis Seamos Cualquier piel Tenemos que tener Hidratada muy bien Nuestra piel Y preparar Muy bien Para poder Ponernos la base Así que yo Usé Ese de aquí Y aparte también Usé mi crema Debajo de los ojos Para los ojos Así que es de La marca de Body Shop Que es esta de aquí Que tiene vitamina E Esta es la que usé también Porque hay Algunas bases Que me reseca Mucho acá Abajo del ojo Y ya que sé Que es es matte Para prevenir Usé mi crema De ojos Ya después de hidratar Mis cutis Lo que hice Es usar mi Primer de siempre Que es de Revlon Este de aquí Porque Bueno A pesar que es una Una base En crema Casi ya líquida O en líquida En sí También tiene De Para controlar La grasa Pero no te reseca Así que esto es lo que estoy usando En toda mi cara Y recién Me estoy aplicando Las dos bases Eso es lo que hice Hice también mi baking El baking El baking Últimamente Lo que estoy usando Ahora he cambiado De polvo Es de la marca Chihure Que es una marca japonesa Súper económica Y estoy usando Su Su polvo Que es este de aquí Creo que me costó Como unos cuantos 500 yenes 5 dólares Así que Y viene mucho Eso es lo que me está gustando mucho Y últimamente Estoy haciendo Baking Con este polvo Y para cerrar Todo esto Voy a usar Aún no me lo he explicado Pero voy a usar El spray De Essence Que es este de aquí Que últimamente Últimamente me he comprado Así que voy a estar usando Esta Porque Ayer que lo usé Me fue muy bien Así que Estoy usando este de aquí Ahora Sobre la marca Joelle Joelle La verdad Como le dije Tiene una buena cobertura Con un poquito De producto Es suficiente La verdad Siempre yo Cuando uso las bases Suelo usar Un pam Un pam Pero esta Con media Con media O menos Es suficiente La verdad que es suficiente Y las áreas Donde por ejemplo En esta ocasión Yo tengo Está un poquito Mi cutis Un poquito Con A neck Y esas cosas En esos lados Como que he aplicado Aparte Como aplicando Un concealer Pero es la misma base Y con toquecitos Con la esponja Yo he usado Esponja Porque siempre Suelo usar Esponja Y es por eso Que estoy usando Los dos lados Con esponja A lo mejor Un olor Un olorcito Algo de colonia Algo así A mi me gusta A lo mejor Hay personas Que no le guste Pero a mi si me gustó Solo lo sentí al principio Después cuando me estoy aplicando Casi no lo siento Y ahorita Que ya la tengo aplicada No lo siento Así que No es algo Algo que me fastidia O que no No me guste No me guste Para mi Me ha gustado mucho Y como todos dicen El packaging Es Plástico Y este es En vidrio Y bueno La diferencia Entre las dos Lo que más He visto En la reseña De esta Es el tamaño Este viene 35 Y este viene 20 Algo que Este de aquí Las normales Más o menos Vienen 30 30 Pero este viene 35 Que es un poquito Más De lo normal Y este es 20 Que viene a ser Un poquito Menos De lo normal A comparación A las marcas Que tienen Casi el mismo Costo Pero la verdad Que No se me hace Tanto Problema 38 Dólares Por esto Y por la cobertura Que tiene Y ya que se usa Poco producto Pues No me No me Fastidia Mucho Pero la verdad Que si es chiquita Como pueden ver La caja en si De este De Joel Es super grande Más grande Que la de Huda Pero el producto Si es chiquita A lo mejor Cuando la Si las compran Si compran Ustedes La marca Cuando la vean Si van a sentir Que es un poquito Chiquita Pero No es Nada mal La cosa es Como ese producto En si Y bueno Mi tono De De la base De Huda Es el Macaron 230N Y de Joel Es Creo que No se si se dice Porcelain No se si se dice así Pero esos son Los dos tonos Que estoy usando Los dos tonos Bueno Estos son los tonos Que estoy usando Normalmente Por ejemplo Creo que En mag Soy NW18 O Si Creo que Últimamente Es eso Porque NC20 Se me hace Muy amarilla Y Un poquito Oscura Es por eso Que creo yo Que Últimamente Soy NW18 Creo que si Por ahí voy Mi tono Así que Para las personas Que es de mi mismo tono Más o menos Se pueden guiar Así que bueno Este video Como pueden ver Se va a ser Muy muy largo Así que Vean Este video Cuando estén Libres Cuando tengan Un Un momento Que Sentarte O echarte Y estar ahí Con el celular Así que bueno Ya ya Vamos a empezar Con esta reseña Música 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 Y bueno Son las 9 de la noche Y aquí estoy Pues esto Ya sé El último clip Que van a ver Y pues Les cuento Que Me hice Solo un retoque A las 5 6 de la tarde Y La verdad que Estoy notando Que Si se ha Salido 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 un poquito Por aquí Veo que Se ve un poquito Los poros La área De acá De la nariz Se ha caído Se ha salido Un poquito De la base La de fuda No tanto Eso es lo que Estoy notando Y Lo que Veo En las Dos bases Es que Si hay Áreas Que Me ha resecado Un poquito Que viene En si Son áreas Que ya He tenido Reseca Que es por aquí Por ejemplo En Joel Viene Esta área De acá También La veo reseca Un poquito Aquí también Y bueno En fuda Veo esta área Aquí Que está Un poquito Reseca La área De acá También La veo Un poquito Reseca Y bueno Y si Eso es lo que He notado A lo mejor Es por el clima Puede ser No sé De todas maneras Les quiero hacer Otro Individual Les quiero hacer Resinia De las dos bases En esa ocasión Voy a usar Otro primer Porque Por ejemplo El de Joel Me he comprado Su primer En esta ocasión No lo he usado Así que Cuando haga Un video Individual Sobre este producto Creo que Quiero Usar Su primer Ya que Lo compré Y Fuda Me gustaría Usar su primer Pero no No me ha venido ¿Cómo le dicen? ¿Saché? No sé ¿Cómo le dicen? Como para prueba No me ha venido Creo que Eso viene Cuando lo compras O bien En Sephora O bien En su página Pero en la página Donde yo compré No vino Así que No lo tengo Lo que Podría hacer Es Usar Alguna Otra Un Otro Primer Que tenga Un poquito Más De Para que me hidrate Creo que sí Pero La verdad que El área de aquí Está bien Sobre los poros Veo que Más el de Joel Se ha pronunciado Un poquito más Solo tengo Una sola Un solo retoque La verdad que Sí dura Me ha gustado Porque Hasta la hora De Cinco Seis de la tarde He visto que sí Estaba intacta Hasta las siete de la noche Más o menos He visto que Las dos bases Habían durado Y ya las siete Siete de la noche Sí Siete de la noche Más o menos Es donde Me he retocado Y pues De ahí dos horas Y la verdad que Hasta las siete de la noche Sí estaban bien Las dos bases Un poquito La veía brillosa Pero no era tanto Como en otros productos Que me suele pasar Así que La verdad que Sí me ha gustado Las dos bases Sí me ha gustado Solo que Como pueden ver Sí se te puede Resecar La piel Así que Usar Productos Que te hidrate Primers Que te hidrate Y todo eso Eso es lo importante La clave Para estas dos bases Sobre la cobertura Las dos son muy buenas Es un poquito diferente La cobertura Que tienen las dos Este es como que Más que Tiene como que Efecto Como dicen todas Pues sí Porque Parece como que Tuvías un efecto O sea Te deja La piel Perfectamente De verdad Lo digo En el sentido De los poros Porque yo Veo más eso Los poros El rojizo Que tengo Eso es lo que Siempre me incomoda Y sobre eso La verdad que Ha cubierto muy bien Y me gustó mucho Ahora Sobre esta de aquí También cubre muy bien Me ha gustado Porque con poco producto Cubre muy muy bien Y es por eso Que digo que Es un poquito Diferente las dos Si me da Elegir una de las dos ¿Cuál me gusta más? Yo estuve más Emocionada Por este de aquí Porque había visto Muy buenas reseñas Y también he visto Comprevenciones de las dos Pero la verdad Que a mí me gustó Creo que esta Me ha gustado Un poquito más Que esta Esta me gustó Porque como les digo Con poco producto Y es ligera ¿No? Pero como pueden ver El brillo Y cómo ha pasado Todo el día Me ha gustado más Cómo me ha dejado Cómo ha funcionado Esta base de aquí Así que Si me dicen Cuál recomienda más Pues depende de gusto Pero si tienes El mismo tipo de piel Que yo Pues creo que Te ayudaría Un poquito más Esta de aquí Si eres una persona Que no tienes Tanta grasa Y que los poros No están pronunciados Pero tienes Rojizo O tienes Alné Algo que Quieres que Que te cura más Pues esta de aquí Y bueno Eso es lo que Yo opino Sobre estas dos bases Me han gustado Las dos Y el tono No está nada mal Creo que si Elegió bien Los tonos Así que bueno Chicos y chicas Como les cuento Voy a tener Voy a hacer de todas maneras En individual Con las dos bases Para ver Con diferentes Primer Con diferentes Formas de cómo usarla Esta vez Como les expliqué Usé el primer De Redlow Pero quiero ver Con otros primers Porque a veces Hay eso de La combinación Entre base Y primer A veces hay Combinaciones Que sí son perfectas Que sí son perfectas Y algunas que no Y otra Que también Quiero ver A lo mejor El polvo Del baking Que estaba usando A lo mejor No ayudó O algo así Entonces Hay miles De maneras De poder ver Si la base Funciona O no Y cosas así Ya que me ha costado Bueno Casi 50 dólares Y 38 dólares Pues Quiero que Que me guste La verdad Que sí me ha gustado Sí me ha gustado De todas maneras Así que bueno Chicos y chicas Muchas gracias Por ver Esta reseña Como saben Ustedes Pues sí Si hago Mi video En español Estoy viendo Cambiar un poquito Sobre esto De los videos Poner Por ejemplo Los días Lunes Lunes Miércoles Viernes Videos en japonés Y martes Y sábado En español Y poner un horario Me gustaría hacer eso Para no confundirlas Y ya que sepan Ustedes Que día Que hora Puedo subir Los videos También me gustaría Saber En qué países Están En qué país De qué países Son ustedes Y a qué hora Les gustaría Que yo suba Videos También me gustaría Saber Si es que Quieren ver En vivos Porque yo Hago en vivos Pero la mayoría Lo hago En un horario Para público Japonés Y lo hago Todo en japonés Pero también Quiero hacer En vivos Para público De español Así que bueno Muchas 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 Gracias por ver Este video Se me ha hecho Muy largo Pero me ha gustado Mucho de hacer Este video Así que Bueno chicas y chicas Yo ya me voy Matané Adiós 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 Adiós